Música 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 Deje al velo Vale, voy a ir ya bajando Música 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 Estoy llegando aún, es que lo que me raya de la misión no es arrepentirla, el que a vosotros os deja cerca, y yo tengo que salir de la ciudad, coger el bus, llevar el bus, ir al bus, la verdad es que es una putada, porque el bus es lentísimo y da asco, y luego el bus no es que sea muy incómodo, no, bueno, ahora sí. Sí, y todavía estamos en esta parte que la hemos repetido un montón, pero es que después se complica más la cosa, eh. Bueno, esperemos que lo que quiera venga ya sea como... Comenos la tocha, que hay que retenerlos. Sí, les encanta, que te dejes un punto de control y que ya no tengas fuerza. Eh, eh, eh. ¿Puedo quitar las letras ya? Me están dando, me están dando, me están dando. Te... Ahora voy a subir yo aquí, y ya nos quedamos aquí en plan, sin acercarnos mucho a las montañas, ¿no? No está el guiado. Es que ahora el bus así tiene misil guiado sin guiar. Pues, bus está el guiado, ¿no? No, 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 saca, tío. Pero antes estabas disparando sin guiar. No, no, no. Aquí, ¿no ves? Mira, me estoy subiendo ya ahora. Y yo tengo la caja de mi izquierda, en la caja de mi izquierda. Ahí viene el caza. ¿Dónde está? Sí, mírame. ¿Me ves? Ah, no me atajo. Un poco más abajo. Claro. Es que yo tengo que ir arriba. Guau, guau, espira, mira, ahí te veo. Uh, esto ya un toque, eh, pero a un toque literal. Come. No tengo yo. Me comí toda la comida antes, tío. Está muerto, está muerto. Guau, se me va el caza por arriba, tío. ¿En serio? Sí. ¿Tú no puedes subir? Tío, me están dando no sé dónde. Es que los tejados son de todo, tío. Tío, hay un tío. Tío, hay una blusa roja, ¿no ves? Sí, sí, sí. Vale, fuera. Vale, viene por aquí. Ahora estás abajo, ¿no? Joder, estoy... ¿Quieres acercarme? ¿Quieres salir? Estamos, no estamos en el suelo, ¿eh? Dale, dale al de arriba, boli, al de arriba Ah, porque hay otro más al fondo aquí, ahí hay otro Voy a intentar equilibrar el avión Ahí lo está Lo veo, ¿eh? Ah, vamos a ir A ver si lo rompo rápido Uh, 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 el cabrón Pero, tío ¿Cuál es? Sí, después ¿Está guarto ya? Sí, el de arriba sí, pero... Este también, yo le di en la cabecita, pero bien nada Tío, no sé que se equilibra tanto el avión Está alcaza muy arriba, tío Claro, ataque el... Sí Tampoco estoy tan arriba, como te crees, eh Antes me he estampado... Me da las frutas, tío 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 Me está haciendo frutas, tío ¿Has hecho una vez? A ver, me tiré... Una granada, tío No, no lo veo Me da las frutas, tío Me da las frutas, tío Te está estrellando el solo, tío Pues ojalá A ver, ahora vuelan a subir Son polis Seguro Ahí ya está muerto, ya viene a otro, ¿no? Sí, pero lo tienes que levantar Ya es que podemos ir por atrás, ¿no? Se está haciendo algo muy raro, tío Pero no te hagas... Estrelló solo, tío Mejor Yo no me he estrellado, yo no me he dejado afujarlo Para estar a buscarlo, pero sí Estrelló solo, tío Sí, ahora quedan... Huevaso guardia ahí Escúchame, asegurar el perímetro Y me dan Y no sé ni de dónde, tío Hacerlo lento, cubrito Sí, detrás de la pared y todo, tío Es que queda quedado Me acaban de dejar en rojo, ya Yo voy a pegar, yo voy a pegar esto Está muerto, está muerto, está muerto Es que la putada, tío Es que... Es que están cubiertos, pero vamos Acá vamos a poner encima de él, eh Yo creo que me estrelle Vale No salieron no pueden disparar, no, güey Si no estamos saliendo Estoy subiendo de arriba, ya Vale, uno de ellos me metió en la cabeza Vale Otro de nosotros me metió en la cabeza Estoy muy corto de rueda Los que quedan están... Ahí, cuidado Oh, 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 oh ¿Vos qué pasa aquí? Vuelas toda la chola, tío Sí, ahora sí Fuera Venga, hombre Muérete ya, tío Eh, eh ¿Tú? Vale, vale, vale Venga, venga, venga Venga, venga Está muerto, está muerto Ah, ya lo vi Ya dónde está Vale, vale Pero muérete Madre que mía Está muerto, está muerto, está muerto Está muerto, está muerto Está muerto, está muerto Está muerto, está muerto Pero tío Están volando muy alto No sé ni de dónde coño Mira, me están dando y no sé de dónde Ah, no, no, no Yo estoy alto, pero... Cuidado, cuidado Están ahí al fondo Sí, ese sí Quedan tres al fondo, eh Pero bien al fondo, pues ni los veo No sé ni dónde cojones están Mira, ya había uno Tienes a asegurarte Tienes a asegurarte ¿Puedo pasar? ¿Puedo pasar un poquito más? Ahora quedan dos Eh, ya había otro Ya había otro Sí, sí, ya está muerto Eso también Queda uno Queda uno Queda uno Vale, con calma, eh Queda uno con calma Queda uno con calma No lo veo ¿Dónde está, tío? Vale Párete, muérete Muerto Vámonos ¡Me ayúdame! ¡Más peña, loco! Despacito, despacito Hay otros montones, eh Cuidado ¡Hostia! Fuera Muerto Creo que va a venir más Es que, es que no para el desayuno Si me ha triplicado ganamos tiempo, mira Venga, apúñame Venga, apúñame Yo de todo ¡Otro man! Venga, vamos, vamos ¿Pero qué lo has contado? Jace Vamos, vamos, vamos Venga, chico, venga, esto no es el tal Eso creo, aquí Porque ahora yo no sé ni por dónde salimos Que hay que llevarse un coche de la policía o qué ¡Venga, chico! ¡No joda! ¡No joda! Sube su... ¡Ah! Come... Sube sube, sube, porque no Sigue la policía ¡Venga, loco, ven! Sale, venga, el Raskovsky Venga ahí a cabrón ¡Muele culo! ¡Muele culo, Raskovsky! Ya salimos, ya salimos sube al vellum y donde esta el vellum? tiene que aterrizar eh? en la pista no viene aqui una de coche madre mía nos siguen helicópteros y de todo donde coño esta el verllum? en el aeropuerto de tren vale ya la veo nos sigue de todo eh? pero nos sigue una 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 vamos vamos en un coche blindado de todas formas eh? vamos en un coche blindado de todas formas eh? es que aterrizar si? tienen que montarse ellos tio estamos yendo hacia el aeropuerto eh? ostiaaa la de aeropuerto sigue de todo la de aeropuerto sigue de todo la de aeropuerto sigue de todo aguantar aguantar los hijos esto es todo por balas yo nada esto es desarmada es una putada este rompid el semicótero eh? ah 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 cojonudo cojonudo es una putada aguita para bajar venga venga vamos ruid 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 venga raskovki que le paso al raskovki loco? levántate niño raskovki camino subi 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 venga 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 vamos raskovki cubre ahora eh? cubre que hay que librarse la policia y ahora es que salva para que para que para burlar hola todo estas peligros mejor vale yo voy quitando otros elicóptero queres que pasemos por medio de la torre? vaya cabrón raskovki es paying you to get him out I'm just a friendly stranger you know very little about al principio el NPC dijo nunca ganaréis tanto dinero tan fácilmente si 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 todo es pan comido tal y esto es por 15 mil dólares no? nooo 175 mil 200 mil si después es que esto luego cuando seas tu nivel 12 tu eres el líder del grupo y los demás te ayudamos a ti pero ahora cuando yo complete esto puedo hacer el tercer golpe que ni lo he visto no se ni como hace me esta persiguiendo a mi todos los helicópteros los helicópteros echando humo casi librate de la policia vale yo tambien la estoy perdiendo ya y voy a hacer punto amarillo punto amarillo donde coño? a la casi red hay que saltar dices? si luego hay que saltar en paraca no 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 que el helicóptero se lo lleva el el avión se lo lleva el tío se lo lleva el Raskowski ese si pero luego se lo queda el Raskowski ese se lo lleva el Raskowski se lo lleva el Raskowski se lo lleva el Raskowski regrúpate en la playa ves ahora el no te va a coger eso y nosotros saltamos y hay que abrir el paracaida en la F 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 hay que ir a la playa vale vale yo si voy a abrir ya hoy voy muy follado hay que caer en el agua? no en la playa supuestamente pero bueno si pero ir dando vueltas porque si no es pegar un buen peco yo ya lo brille lo que la playa donde coño que playa es tío? si le cargue 15 o 16 helicópteros tío vale yo aterricé voy a para las aspas eh? ya 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 eso me estaba fijando yo me voy a mirar las cabronas yo estoy con uno aquí eh? tengo uno debajo mío si yo estoy dando vueltas para aminorar y ahora ya giro estoy casando en el agua caño en el agua y es que yo no sé aterrizar con esto eh? nunca lo eh? las putas y todo al apartamento para usar el lanzacohetes pulsa la E nooo nooo el copiloto de helicóptero de combate pulsa la E pero yo para bajarme lo llevo de la garganta ya o dejarlos que así se dividiría ya en coche y todo sí por si acaso lo reventamos no no hombre uuf loco la p*** joder tio la misión de golpe es superada pero solo eso es para ti va? Sí, hombre, a mí me cuenta como que yo complete el golpe, el segundo como jefe de equipo No, pero me refiero a que yo, por ejemplo, no puedo hacer la tercera No Uff Pero es que pasó por primera vez Sí 175 mil, tío Es dinero, tío, es dinero Es que 175 mil Nivel 2 Ahora, mira, ahora montamos la fiesta ahí en el apartamento y todo ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey!